¿Qué hay, Cataluña? Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Mayor y, como siempre, te traigo información súper interesante sobre alimentación y salud, ¿en base a qué? En base a la macrobiótica, una filosofía que está basada en antiguos conceptos orientales y que te va a permitir tener una vida más saludable, una vida más feliz, una vida con montones de energía y una vida en la que se cumplan todos, absolutamente todos tus sueños. Hoy vamos a hablar sobre un tema personal, pero que creo que te puede ayudar, es cómo eliminé el estreñimiento crónico, ¿vale? Y te voy a explicar un poco esas cosas que se presuponen que deben pasar y que realmente no son normales. En tu vida es posible que encuentres cosas normales, me refiero a nivel de salud, pero que no deberían serlo. Y esto es lo que te traigo hoy y que debes empezar a aprender y a cambiar. Pero antes, comentarte que hoy, precisamente hoy, empezamos los programas online Pierde peso sin pasar hambre y salud inquebrantable. Me encantaría, y espero que lo hagas, que te decidas a apuntarte a estos programas porque te voy a ayudar durante dos meses a que mejores tu salud y también, si lo quieres, también a que pierdas peso de una manera saludable y, precisamente, recuperando la salud, no a costa de tu salud. Si te interesa el programa Pierde peso y estás en Instagram, si ahora mismo escribes la palabra peso, tanto en comentarios, bueno, en los comentarios, te enviaré un mensajito para que veas la página de descripción. Si estás en... en... ya lo diré. Si estás en YouTube, mira abajo en los comentarios, perdón, en la descripción del vídeo, pinchas en leer más y verás un enlace también para el programa Salud Inquebrantable, para la gente que no quiere perder peso, pero que sí que quiere ganar salud. Si estás en Instagram y quieres saber más sobre el programa Salud Inquebrantable, escribe ahora mismo Salud1, Salud y el número 1 detrás, todo juntito, Salud1 y te enviaré la información para que te registres y para que conozcas también el programa Salud Inquebrantable. Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Cómo eliminé el estreñimiento crónico? Pues lo primero, explicaros un poco mi historia. Para que entendáis un poco. Porque hay muchas personas que dicen, no, no, yo estoy bien de salud, estoy bien, no necesito cambiar, no sé qué, pero luego les vas preguntando, ah, no, no, yo estreñimiento toda la vida, ah, no, no, yo colesterol por las nubes, ah, no, yo no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa es que han normalizado tanto la enfermedad que no consideran que tengan un problema de salud. Y sí lo tienen. Y te voy a explicar mi caso en concreto, ¿vale? Además, con antecedentes familiares. En toda mi familia, en toda, tanto la de mi padre como la de mi madre, ha habido siempre problemas de estreñimiento. Que es curioso, porque, ¿qué pasa? Que se agravan siempre con la edad, ¿vale? Y esto, para quien conozca la macrobiótica, lo entenderá perfectamente por qué, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Cuando eres joven, pues, que vayas un día al baño un poco más duro, o hagas menos heces, o un día no vayas al baño, no le das importancia. Pero conforme vas cumpliendo años y ves que a un día no vas al baño, que dos días no vas al baño, entonces empieza a haber problemas, ¿vale? Y esto en mi casa, y no estoy hablando del pasado, esto en mi casa es tremendamente normal. Mis padres tienen estreñimiento, mis tías tienen estreñimiento de mis tíos, mis hermanos, no todos, pero algunos de ellos tienen estreñimiento, y yo, antes de practicar macrobiótica, pues, no le daba excesiva importancia. Decía, pues bueno, algunos días pues mejor, otros peor, pero sí que es verdad que yo, pues, tenía mi problema de sobrepeso. Tenía un problema de sobrepeso y no sabía por qué podía venir. Hasta que empecé a relacionar y a unir los puntos, me di cuenta que el estreñimiento era uno de los grandes problemas por los cuales yo tenía sobrepeso. ¿Por qué? Bueno, ahora hablaremos un poquito más de las consecuencias del estreñimiento. Pero bueno, entonces, mira, si lo normal es que tú vayas al baño todos los días y hagas tu pipí, hagas tu popó, ¿vale? Y hacer popó, hacer caca, vamos a ser más claros, tienes que ir todos los días, todos los días. Y tienes que eliminar, a ver, no hace falta eliminar grandes cantidades, pero sí tienes que eliminar. ¿Cómo deben ser tus heces? Pues tus heces deben ser de color marrón, deben ser largas y compactas, como si fuera un plátano, ¿vale? y no deben doler, no deben ser. Si te duelen al salir es que están muy secas y luego las heces deben flotar, ¿vale? Habréis oído un montón de teorías que si las heces no deben flotar, mentira. Vamos a ver, un tercio de las heces, yo diría que más de un tercio, sobre todo cuando te alimentas correctamente, son fibra. Por lo tanto, las heces, la fibra es como si fuera madera. Entonces, la fibra flota en el agua. Si tú estás, si tus heces se hunden, es que lo que estás haciendo de vientre no es fibra, es comida, comida que no estás digiriendo bien. Con lo cual, tienes un problema también con tus heces. Aunque no es estreñimiento, es otra historia, pero bueno, ¿vale? Y tus heces deberían salir tranquilamente, no deberían doler. Y lo ideal, esto ya va a cada uno, es ir al baño por la mano. Pero bueno, esto, conforme se vaya, se puede ir ajustando, lo ideal es levantarte por la mañana e ir a hacer de vientre, ¿vale? Pues, esto era, esto se supone que es lo normal, pero en mi casa y yo, durante muchos años, para mí no ha sido lo normal, pero nunca le había dado importancia. Hasta que empecé con la macrobiótica. Y ni siquiera yo empecé a practicar macrobiótica por el estreñimiento. Empecé por el sobrepeso y por diversos problemas de salud que tenía. Entonces, cuando empecé, me sorprendió muy gratamente que iba al, que bueno, que iba, que voy al baño todos los días. Todos los días. ¿Cuándo no voy al baño? Cuando estoy fuera de casa y estoy comiendo cosas que no tienen que ver con lo que como diariamente. ¿Vale? Entonces, es muy importante esto. ¿Qué consecuencias tiene? Porque la gente no le da tanta importancia al estreñimiento, a no ser que esté súper estreñido. Y es curioso porque la gente que tiene estreñimiento crónico, llamémoslo así, tiene muchas ganas de ir al baño. Saben lo que es no ir al baño. Y así era como yo me sentía, pero no lo asociaba a ir al baño a hacer de vientre. Sientes pesadez. Sientes tensión. Sientes rigidez. Y sientes que en tus intestinos hay algo que no te estás pudiendo quitar y es como algo que tienes que soltar. ¿Vale? Esto, a corto plazo, puede ocasionar problemas en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, problemas en la piel. Claro, cuando tú no eliminas convenientemente, el cuerpo tiene que eliminar por otros lados. Por la piel. Problemas de piel como dermatitis, granos, etc. ¿Vale? Las toxinas deben salir, pero no están saliendo. También problemas pulmonares. Sobre todo de mucosidad. ¿Vale? Si tú no estás yendo bien al baño, pues empiezan a salirte mocos. ¿Vale? O tienes otros problemas también de acumulación de mucosidad en los pulmones. ¿Vale? En el caso de las mujeres o de la gente que tiene la menstruación, también problemas en la menstruación. Puede ser incluso menstruaciones dolorosas y menstruaciones con el flujo más denso. ¿Vale? Por lo tanto, y eso sería una primera parte. Pero cuidado. El estreñimiento crónico puede dar lugar a problemas muy serios. ¿Vale? Hasta, hasta incluso, problemas de pólipos y problemas de tumoración en los intestinos. Pero bueno, esto ya sería como muy exagerado. Pero puede pasar. Por lo tanto, el estreñimiento no es algo que digas... Bueno, ¿vale? Si del ocasional, pasas al ocasional una vez por semana, o ocasional dos veces por semana, ya empieza a ser demasiado. Y sobre todo, a mí lo que me pasaba, que era muy curioso, a veces no era estreñ... Tú puedes decir, no, yo voy al baño todos los días. Pero hay días que voy normal, como tú dirías, y de repente hay días que... ¡Uf! Salen un montón de heces. Claro, ¿qué está pasando? Que no estabas eliminando suficiente. Si tienes esos periodos en los que eliminas normal y otros en los que eliminas mucha cantidad, lo que está ocurriendo es que no estás eliminando convenientemente, tienes un estreñimiento, aunque vayas al baño y hagas de vientre, pues estás teniendo estreñimiento, porque no estás eliminando suficiente, ¿vale? Entonces, el estreñimiento es algo muy importante. Perdonad, tengo un pequeño... Ya noto el frío del otoño. Es muy importante vigilar esto. Igual que la diarrea. Pasa que la diarrea, como es más explosiva, pues claro, la gente se lo mira más, pero el estreñimiento hay que mirarlo también mucho. Y yo sé que la gente que tiene estreñimiento crónico, porque ya digo que conozco... En mi familia conozco a más gente, pues lo pasan muy mal. Lo que pasa es que ¿qué hacen? Pues toman... Primero, toman alimentos... Ya todo el mundo sabe. Por ejemplo, tomo lino, tomo chía, tomo... Yo he llegado a ver hasta supositorios de glicerina, etcétera, etcétera, cualquier cosa para eliminar. Mucha gente lo que hace es... No, me tomo un café por la mañana y así ya me mueve rápido. O también mucha gente que le gusta el picante. Pero cuidado con todas estas soluciones, porque muchas de ellas son perjudiciales y no solucionan el problema. Por ejemplo, tomar café o tomar picante. ¿Qué pasa si tomas café? El café irrita los intestinos. El picante irrita los intestinos. Cuando tú tomas café o tomas picante, lo que haces es irritar los intestinos. Claro, los intestinos se irritan, eliminas las heces más rápidas. Pero lo máximo que vas a conseguir es que tu intestino empiece a quedarse irritado. Y luego, ¡ay! Tengo colon irritable, no sé por qué. ¿Vale? Pues ahora ya sabes por qué. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con todo esto. Lo puedes usar muy ocasionalmente y ya está. Yo, para mí, la mejor manera, sobre todo cuando ese seguimiento ocasional es el lino o la chía, siempre recuerda puesta a remojo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es algo más gelatinoso. Cuando lo consumes, ha creado ese líquido que hace mover las heces. Pero cuidado. Hay gente que ni con lino ni con chía. ¿Por qué? Pues os voy a explicar las causas del estreñimiento. ¿Por qué hay estreñimiento? Y diréis, pues bueno, pues... Primero y principal, por una mala alimentación. La alimentación debe ser muy enfocada a consumir alimentos que tengan una cantidad importante de fibra. ¿Vale? Los alimentos con fibra, ¿qué hacen? La fibra, el cuerpo no la digiere. Entonces, se quedan los intestinos y ayuda a arrastrar todas esas heces que hay en el cuerpo y que ayuda a limpiar los intestinos. Por lo tanto, si tu dieta no está basada en alimentos con fibra, vas a tener muchos problemas de estreñimiento. Esto es lo que le pasa a mucha gente que hace estas famosas dietas cetogénicas o dietas con carne que, claro, como la carne no tiene fibra, pues se estribe. Entonces, ¿qué hacen? Pues no, es tomo fibra de avena o tomo fibra de no sé qué. Porque mucho cuidado también porque tomar fibra de un cereal sin el cereal, cuando la tomas en exceso, eso puede perjudicar a los intestinos. Yo recuerdo, cuando no conocí nada de macrobiótica, que comía pan integral, el más oscuro que pudiera. ¿Y sabéis qué me pasó? Que empezó el intestino, sobre todo la zona del ano, empezó a irritarse tantísimo que empezó a generar, ¿cómo se llama? Fisuras. ¿Vale? Y yo tengo muy claro que si tomo alimentos que me irritan el intestino y, sobre todo, lo arrastran en exceso, pues puedes acabar con problemas serios. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con el pan integral, el pan integral de panadería normal. No sé si sabéis que el pan integral de panadería normal, da igual que sea una panadería súper buena, está hecho con harina blanca y fibra. Y ponen la proporción que les da la gana. Informaos bien, evidentemente panaderías de todo tipo, informaos bien que si coméis pan, que sea de panadería, de harina realmente integral, hecha con el cereal entero y no mezclas de fibra con harina. ¿Vale? Pero luego hablaremos un poco más también sobre el pan. ¿Vale? Entonces, si quieres tener, si quieres dejar el estreñimiento, hay varias causas. Una causa del estreñimiento es una dieta muy refinada. Una dieta muy refinada, al final, produce este problema. Claro, cuando no tomas fibra, no hay heces. Cuando no hay heces, el cuerpo no elimina. Y el problema es que en nuestra comida suele haber toxinas y el cuerpo necesita evacuar. Si tú no tomas esa fibra que ayuda a eliminar, ¿dónde hay fibra buena? Pues más que en el pan integral, en los cereales integrales. El arroz integral, el mijo, la avena, ¿vale? El trigo sarraceno, todos estos cereales integrales. Y también en las verduras fibrosas. ¿Vale? Por ejemplo, las raíces, la zanahoria, el nabo, ¿vale? Las verduras redondas, sobre todo las hojas verdes gruesas, también tienen mucha fibra. ¿Vale? Eso te va a ayudar también a movilizar muy bien los intestinos. Entonces, tienes que alimentarte de este tipo de cosas. Pero cuidado, hay también un estreñimiento que viene por comer comida muy seca. Y esto es típico, y esto lo conozco yo porque, mira, en mi casa, mi familia lo cumple todo. O sea, tenemos el estreñimiento global. Refinado, más seco. Seco, no tiene por qué ser solo comer pan. El pan es seco y comer pan, incluso a veces, una rodaja o dos al día, depende de la condición de la persona, puede llegar a producir estreñimiento. ¿Vale? O sea, que vigilar mucho el pan, vigilar la bollería y vigilar las cosas secas también. Por ejemplo, cocinar todo al horno. ¿Vale? En mi tierra hay platos muy típicos que se hacen con arroz y el arroz se pone en el horno. Entonces, el arroz se cocina pero se queda seco. ¿Qué pasa? Eso hace que crees una condición muy seca en el cuerpo. Cuando creas esa condición tan seca, esa comida seca pasa por los intestinos y le cuesta. ¿Vale? Cuando comes carne, mirad, una de las razones por las que yo empecé a hacer macrobiótica era porque a mí la carne no me sentaba bien. Yo comía carne y empezaba a tener estreñimiento muy rápido. Claro, lo que os comentaba. Pero ya no solo por el hecho de que no tiene fibra, sino porque la carne es muy densa y se queda estancada. Si no hay algo que le ayude a moverse, pues ahí se queda. Entonces, cuando dejas de comer carne en exceso, tus intestinos empiezan a funcionar mejor. Entonces, otra cosa súper importante, ¿vale? La carne. Luego también la falta de hidratación. ¿Vale? No es un tema de beber mucha agua. Es un tema de tomar el líquido conveniente y sobre todo líquido caliente. En las personas que tenemos que, bueno, yo me voy a medio considerar, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo como no vigile mucho, enseguida el primer síntoma se estreñe. Si no tomas algo caliente y sobre todo líquido, muchas veces vale más en vez de tomar agua, un litro de agua, que es bien, pero el problema es el frío. Si tomas agua fría, vas a tener estreñimiento con mucha facilidad. Vale más, por ejemplo, tomarte una taza de té, vale más tomarte una infusión, ¿vale? Algo caliente, porque ese líquido caliente va a entrar directamente, va a pasar por el sistema digestivo y va a calentar también a los intestinos y va a permitir que tus heces se muevan como hasta facilidad. ¿Vale? Entonces, ten en cuenta esto. El problema con el lino y con la chía es que son semillas que enfrían un poco y si bien ayudan a mucha gente en el día a día, pero hay personas que cuando llega un tiempo les deja de funcionar. ¿Por qué? Porque se han enfriado. ¿Vale? Comer comida fría, comer comida estancada, comer comida de hace tres días sin haberla, la sacas de la nevera y la recalientas. Todo esto crea frío interno y los intestinos se paran, literalmente se paran. Los intestinos se mueven con el calor. Entonces, hay que darle calor. ¿Y cómo das calor? Tomando líquido caliente, sopas, infusiones, tés, ¿vale? Tés sin teína, evidentemente. ¿Vale? Todas estas cosas son muy importantes para tomar. ¿Vale? Entonces, ¿qué alimentos son importantes? ¿Y si ya vas al baño fácil es bueno las cosas calientes? A ver, si ves que tienes... Mira, esto es fácil. Las cosas calientes son siempre buenas. Pero si tú ves que al tomar esas cosas calientes empiezas a tener diarrea, pues entonces no. ¿Vale? Pero lo normal, el calor en el cuerpo es necesario. El tema es, con las bebidas calientes mantienes el calor. ¿Vale? Pero, si tu cuerpo está frío y le das calor con bebidas calientes, esto va a funcionar mejor. ¿Vale? Yo no recomiendo, Javier, que me estabas preguntando, no recomiendo, en general, tomar bebida fría. La bebida fría, en general, no ayuda nada, en general, a nuestro sistema. ¿Vale? Ni agua fría, ni refrescos, fríos, ni nada de esto. Pruébalo, pero no me hagas caso, pruébalo. ¿Vale? Yo esto lo he comprobado y me pasa casi siempre. En mi casa, de hecho, siempre hay una botella de agua en la nevera y todo el mundo a beber agua fría, incluso en invierno. Así que imagínate. Entonces, ¿qué alimentación es buena para combatir el estreñimiento? Más o menos ya os lo he comentado, pero repito, cereales integrales, con fibra, con su fibra. Para mí el mejor cereal es el arroz, porque es uno de los cereales que tiene más fibra. ¿Vale? No sé si lo estáis escuchando, pero ahí está cayendo una lluvia aquí. Impresionante. No sé si se vea de fondo, pero está cayendo súper fuerte. Bueno, seguimos. Verduras fibrosas, raíces, zanahoria, chiribía, verduras redondas como la calabaza, las crucíferas, las coles, la poliflor, todo esto tiene una buena cantidad de fibra que te va a hacer movilizar más rápido las hermes. ¿Qué más? Legumbres, súper importante. Yo sé que muchos tenéis problemas con los gases, que si las legumbres, pero tienes que empezar a acostumbrar, aunque sean trituradas, tienes que empezar a acostumbrar al cuerpo a comer legumbres. ¿Por qué? Porque las legumbres también tienen muchísima fibra que hace, sobre todo la fibra de la legumbre es muy curioso porque moviliza los intestinos súper rápido. de hecho, yo diría, y esto es una teoría mía, ¿vale? Y si hay alguien aquí de Cataluña que me lo diga, aquí en Cataluña hay mucha tendencia al estuñimiento, ¿vale? Por lo menos lo que yo estoy viendo en mi consulta. Entonces, es curioso porque uno de los platos típicos aquí en Cataluña son las judías blancas. Aquí le llaman las mungetas. Comer judías blancas y de una forma instintiva lo comen porque saben que les va bien para mover los intestinos, ¿vale? Entonces, come judías blancas pero puedes comer también lentejas, puedes comer garbanzos, ves, mira, Javier le dice las lentejas y te hacen ir rápido al baño. Las que sean, ¿vale? Si te hacen ir rápido al baño las lentejas, Javier, te aconsejo que las mezcles con un poquito de arroz integral y eso hará que vayas al baño pero con tranquilidad. ¿Vale? Luego también las semillas y los frutos secos. ¿Por qué? Porque también es bueno que el cuerpo tenga sobre todo que haya cierta grasa, cierta, no montones de grasa ni grasa fría, cuidado, ¿vale? Luego hablaremos de la grasa fría, de lo que no hay que comer porque eso hace lubricar al intestino también. Entonces, comer frutos secos en cantidad moderada, comer semillas en cantidad moderada va a ayudar mucho también para el exterinio. ¿Qué más? Las algas. Las algas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque no sé si lo sabéis pero los movimientos de los intestinos y del sistema digestivo se llaman movimientos peristálticos que es un movimiento como de estrujamiento se producen por diferentes equilibrios entre minerales. Si tenemos un déficit de minerales en el cuerpo y ahora es muy fácil porque con la alimentación por mucho que comamos ecológico la verdad es que la calidad del suelo cada vez es peor porque hay menos minerales pues un extra de minerales nunca viene mal y tomar algas a diario ayuda mucho y luego por último alimentos fermentados que esto lo podéis conocer seguro por esos anuncios que salen en la televisión perdonad de una persona tomándose un yogur ¡Ay! me tomo un yogur ¡Ay! y esto va muy bien para el... Sí cuidado con esto porque de nuevo no vemos el 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 completo estamos viendo solo que como el yogur tiene probiótico pues ya está cuidado porque si un alimento es probiótico pero es frío como el yogur sí por un lado te ayudará pero por el lado frío no te va a ayudar yo te recomiendo que uses probióticos calientes otra vez ¿Vale? ¿Y qué son probióticos calientes? por ejemplo el miso la sopa de miso por ejemplo la salsa de soja en comida caliente ¿Vale? todos o por ejemplo no es caliente caliente pero bueno las verduras encurtidas fermentadas no es que estén frías pero no tienen un efecto tan frío como el del yogur ¿Vale? podéis tomar yogur pero si veis que al tomar yogur no se soluciona el problema del estreñimiento pues no va a funcionar tampoco ¿Vale? eso serían los alimentos básicos ¿qué alimentos debemos dejar para el estreñimiento? pues todo aquello como he dicho antes que no ayude alimentos refinados harinas y sobre todo harinas secas fuera todas las harinas secas porque lo único que va a producir es sequedad aquí yo recuerdo cuando cuando empecé con la macrobiótica dejé radicalmente todas las harinas y mi cuerpo empezó a funcionar de una manera que yo decía esto no me lo puedo creer y es así es así entonces pan bollería y sobre todo cuidado con la bollería porque mezcla harina con grasa y si bien he dicho antes que la grasa ayuda a lubricar los intestinos la grasa mezclada con harina lo único que hace es crear un pegamento ahí que hace que se queden las heces pegadas básicamente ¿qué más? la carne y los productos animales no tienen fibra tienen muy poca fibra entonces tienes que reducirlo al mínimo tienes que comer un montón de lo que he dicho y si quieres si tienes estreñimiento crónico yo te diría que la carne la saques si quieres comer agua de origen animal que comas pescado ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah lo que estaba comentando antes cosas frías agua fría bebidas frías comida fría y cuidado comida que cree frío y dirás ¿eso qué es? pues comida que cuando la comes tu cuerpo se enfría aunque tú no te des cuenta por ejemplo alimentos tropicales el plátano la papaya el mango el agua perdón el aguacate seguro que gente me dice no pues a mí el aguacate me ayuda a ir un montón de bien al cuarto de baño sí pero será un poquito el melón también enfría sí Elizabeth el melón enfría y sobre todo ahora cuando es verano pues puedes comer una cantidad de melón más o menos pero conforme va llegando el otoño que ya empieza a hacer frío el melón lo único que hace es enfriar y lo que va a hacer es que tu organismo se va a colapsar ¿vale? y no se va a mover entonces tienes que vigilar todo esto también ah pues todo esto en cuanto a alimentación hay más cosas aparte de la alimentación por supuesto por supuesto ejercicio hay que mover el cuerpo el cuerpo cuando se mueve los intestinos se activan si estás todo el día en la oficina tiqui 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 pues te aseguro que no va a hacer nada aquí por ejemplo sí que es verdad que en algunos casos yo he comentado que caminar no es suficiente ejercicio en general pero para problemas de estreñimiento caminar es muy bueno porque lo que estás haciendo es movilizar el cuerpo y sobre todo al caminar estás moviendo todo todos los intestinos y algo muy importante que a lo mejor no tenéis en cuenta son respiraciones profundas ¿por qué? cuando tú respiras de forma profunda tú tienes aquí lo que se llama el diafragma a ver los de youtube que no me veis lo subo un poco no está tan arriba pero aquí debajo de las costillas hay un músculo que se llama diafragma que cuando tú respiras ¿sabéis lo que hace? cuando tú respiras de forma profunda ese diafragma hace y baja ¿qué pasa? baja 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 que tiene abajo los intestinos es un músculo lo que hace es aprieta los intestinos ¿vale? y cuando exhalas lo vuelve a poner cuando tú haces ejercicio de respiración ¿vale? por ejemplo pranayama hay pranayamas donde haces respiraciones muy rápidas es muy fácil que vayas al cuarto de baño a hacer de vientre ¿por qué? porque has estado apretando a los intestinos para que movíes ¿vale? no sé si os ha pasado y no sé si os ha pasado alguna vez que tenéis unas ganas muy fuertes de ir de vientre y lo que hacéis es pararos un momentito y los intestinos se quedan calmados empiezas a moverte y a respirar un poquito más nervioso o nerviosa ¡bum! otra vez las ganas de ir al baño te relajas y ya no pasa pues esto antes de que pase todas estas cosas trabaja con la respiración también y eso te ayudará a que tus intestinos empiecen a eliminar conveniente ¿vale? pues bueno pues esto era todo lo que os quería contar con respecto al estreñimiento contaros también si tú tienes problemas de estreñimiento tanto si tienes ya cuidado el estreñimiento no lo he contado pero también genera sobrepeso ¿vale? ¿por qué? porque si tu cuerpo no es capaz de eliminar ¿qué hace? retener y si retiene todos los mecanismos de perder peso se bloquean y hay gente y hay gente que cuando empieza a ir mejor de vientre empieza a bajar de peso y no por las heces que hay dentro sino porque el cuerpo dice ah es mi momento voy a empezar a sacar exceso ¿vale? por eso es tan importante también no tener estreñimiento y si tienes estreñimiento tanto si quieres perder peso como si no y quieres superar ese estreñimiento crónico yo te recomiendo que te vengas a hacer los programas online pierde peso sin pasar hambre si quieres además perder peso o si solo es un tema de estreñimiento salud inquebrantable porque con estos programas vas a empezar a entender cómo alimentarte de una manera diferente para que tus intestinos y en general todo tu organismo funcionen muchísimo mejor si tienes problemas de peso gracias a que tienes a que mejorarás tu salud bajarás de peso no es un tema de bajo de peso aunque me mate aunque sea dañino para mi salud no, no, no porque tu salud mejorará mejorará también y se regulará tu peso no sé si tenéis alguna duda alguna pregunta y esto lo que os quería contar este viernes muy interesante voy a enseñar a hacer seitan en directo en youtube si a alguien le interesa es de una forma muy sencilla ¿vale? y te va a ayudar también mira seitan que es una de las cosas que suelen decir que produce estreñimiento si lo cocinas convenientemente al revés te ayuda a eliminar el estreñimiento pues si quieres saber más este viernes a las 6 de la tarde podrás ver cómo hacer preparar tu propio seitan super rico además mejor que el que compras por ahí ¿vale? muy bien pues veo que no hay dudas no hay preguntas y lo que os decía en muy pocas horas empezamos los programas pierde pesos impasarables y salud inquebrantable si quieres saber más de ellos todavía estás a tiempo de apuntarte aunque sea el primer día te puedes apuntar y empezamos porque van a ser dos meses no pasa nada porque ah llegó tarde nadie llega tarde ¿vale? llegas tarde cuando no llegas que lo sepas pero decir no es que ya llego demasiado tarde no 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 nunca es tarde ¿vale? entonces si quieres saber más sobre esto y estás en instagram escribe la palabra peso en comentarios o si estás en o si quieres saber más sobre salud inquebrantable escribes salud 1 todo junto salud y el número 1 y si estás en youtube miras debajo del vídeo la descripción del vídeo verás que en el rmás le pinchas hay un enlace para el programa salud inquebrantable para que puedas tener ya ese bueno esa salud y eliminarte ya ese estreñimiento que va a hacer que tu vida cambie bastante vas a ver muchos problemas de salud que pensabas que no tenían nada que ver van a resolverse también así que nada un beso muy grande nos vemos el viernes o cuando queráis cualquier cosa como siempre me podéis escribir directamente si estás en instagram me puedes escribir por mensaje directo y si estás en youtube puedes enviarme un mail a info arroba smaca.cat preguntarme lo que necesites y yo te responderé así que nada un beso muy grande nos vemos muy pronto y chao chao que lo paséis muy bien hasta luego y chao y chao